es demasiado duro vamos a ver como se escucha esto voy a probar aquí un toque vamos a ver como se escucha esto que pacheles que uso que juego ese micrófono son los pájaros no jodas que pereza cambiar el micrófono que pacheles que hizo que pacheles que robaron los pájaros que pacheles que robaron el micrófono que pacheles que pacheles que robaron los pájaros bueno vamos a ver es que estoy probando disculpen ahí el directo pero es que estoy probando aquí vamos a ver necesito bueno porque el micrófono el otro el ambiental todo se estaba escuchando reality in the times in the times bueno vamos a ver bueno ahora si está haciendo unas pruebas tenía que hacerlas en medio del directo porque la verdad que déjenme bajar el volumen aquí con la otra computadora porque no me doy cuenta que está pasando bueno vamos a seguir jugando ranker azul es o verde me sirve blanco es o verde me sirve bueno esto y que es esto aquí que llegue a esto bueno quería hablar unas cositas de de magic de gatil en arena antes de comenzar a a que me partan el hocico verdad antes de que me comience a perder recuerden para los que vienen aquí a a twitch bueno muchas gracias si me siguen gracias también bueno me gusta jugar otro tipo de juegos también como resident evil y esas cosas un rpg que otro pero magic es por decirlo así mi juego preferido siempre he jugado los magic duels el único que no he jugado es magic online porque ese era 100% pay to win verdad a veces olvídense sale más de un bombetas a mi diciéndome que no que tiene que ser uno bueno hay que ser bueno y también hay que pagar por las cartas para la persona que me salió diciendo eso porque ahí si es cierto que por algo valen algo las cartas no es que se puedan conseguir gratis y uno va a ganar o sea muy ágil para ganar aquí como con el sistema de premios pues uno se defiende un poquito pero voy a decir porque magic de pronto llega este magic arena el pay to win llega los jugadores tienen un poquito más de ventaja en cierto momento verdad pero ya les voy a decir porque hay gente que tal vez viene a jugar el magic duels y ya se sabe que el magic duels pues si uno juega y era muy fácil comprar ahí las promociones ahora es un una restricción total de cartas verdad estamos hablando del número de cartas de la misma colección o la expansión que no se incluyen porque puede ser cartas muy fuertes entonces todo el mundo armaría el mismo mazo que al fin y al cabo terminó igual fue tanto que se defendió eso que terminó igual siempre ya estaban los mismos mazos ahí en el meta del magic duels contando al m15 verdad el magic 2015 y el magic origins cuento todos juntos que es lo que pasa con este magic a donde es que pesa el pay to win ya les voy a decir no es en lo cosmético lo cosmético es lo de menos porque nadie va a ganar con eso o va a ser más bueno por eso pero cuando llegamos aquí y vamos a hacer vamos a jugar en este caso yo tengo que jugar por fuerza rank y lo digo por fuerza porque yo necesito los sobres que regalan ahí por el premio entonces no es un lujo no es que yo quiera jugar porque yo quiero aquí demostrar que juego y no, no, no aquí es por fuerza esto el bendito premio que está aquí en construido ahora más que todo porque el otro se sabe que hay que estar pagando gemas y oro y es contraproducente voy a pagar gemas y oro para ganar un poquito más y no en cambio aquí es como automático aquí es solo jugar y ganar bueno yo siempre he llegado a mítico solo la temporada pasada así me quedé en diamante y me volvieron a oro que oro es un dolor quedarse en oro porque sale mucho jugador con mazo anti meta entonces vamos a lo mismo yo el único mazo completo que tengo en meta el único que tengo ahorita es esper esper control bueno el esper hero también se anda completo entonces la gracia es pegarme mil de oro los cinco sobres y bueno esto ya los dos cartas estas los estilos me da igual pero más que todo los cinco sobres hice una ayuda junto con el oro pero aquí está todo normal la temporada no la termina va a ser este oro y ahí no pasa nada digamos que llego aquí o acá bueno la cosa es no quedar aquí porque aquí no es ganar nada ahora el jugador que le ha metido dinero al juego que ya casi que tiene la colección completa le vale jugar esto le da igual le da jugar o sea jugar ranked le vale tal vez jugar draft y eso ya sería por diversión pero los que estamos free to play en el caso mío que es por un problema con la tarjeta de hecho ayer hice otro intento y no ya me comuniqué con los de wizard yo dije que la información está bien porque yo en sting he comprado y he comprado en otros lados simplemente aquí no me deja me pone un error en la tarjeta como si estuviera la información mal puesta ya he hecho cinco configuraciones diferentes de información y ninguna funciona entonces ya vi que no entonces yo si estoy obligado a jugar esto contra el reloj o sea ya aquí quedan cuánto queda aquí once días entonces tengo que tratar de llegar a mítico ahí sí o sí tengo que llegar y si no pues ya me quedé con los cinco sabores lo malo es donde me devuelven eso es lo que da pereza ahora dónde pesa esto a dónde va o sea uno dice no pero eso es lo de menos yo soy muy bueno y yo juego así aunque no tenga toda la colección afuera y no sé qué bueno esa es la hablada que me echan cuando yo subía unos videos en youtube yo comencé a decir esto del P2Wayn y comenzaron a hablar paja que no que tiene nada que ver que estoy un pajoso bueno a dónde viene el peso cuando sale una expansión nueva yo no tengo de hecho lo que es Ixalan y yo vale es de Ixalan o sea para que vean lo que está pasando aquí verdad les voy a mostrar lo que está sucediendo aquí yo me voy a ir aquí a los filtros vayamos a las primeras colecciones esta sin obtener pongamos las dos juntas vean aquí las cartas que están en gris o sea o están opacas verdad que están oscuras son cartas que no tengo ¿por qué? porque yo no tuve tiempo de estar comprando esto además ya ahora es tontera porque esto ya se saca a rotar muy pronto verdad en octubre rota todo esto y ya es tontera por irme a comprar cartas las poquitas que hay aquí es pegadas por premios estas las ICR verdad las cartas que uno se va pegando aleatoriamente y eso es lo que hay ahora estos Ixalan rivales Ixalan está igual y Dominaria ya Dominaria tal vez está un poquito más y M19 igual que Dominaria o sea faltaron lo que pasó es que tuve que agarrar cartas clave esta si por ejemplo esta para hacer el un mazo que me pude hacer tier 1 fue el de Golgari en su momento verdad entonces ahí si tuve que usar comodines que también cuesta hacerlos porque no hay vamos a lo mismo no hay gemas entonces donde uno con gemas compra muchos sobres va haciendo comodines lo que pasa es que no es el caso mío bueno entonces resulta que al final solo pude hacer dos mazos tier 1 que es Golgari que ya pasó verdad Golgari el primero que se hizo Golgari Midrange verdad ya ese ya ya salió del meta ya es un mazo que si uno anda así más bien le pueden ganar a uno el espero ahorita en que no está oficialmente un tier hecho ahorita para jugar con Spear Control que es muy arriesgado de hecho ponerse a jugar tuve que ponerme a jugar mejor de uno porque le están haciendo un counter tremendo con las barajas que hay ahorita que es el Simic Flash y bueno también estos Orius Beards que le esperen le da muy mal porque como los hechizos son caros casi que todos esos bichitos con Flash están afuera y si no tiene el Teferi este el manipulador del tiempo ahí en el campo pues prácticamente tiene la partida perdida también Vampiros que si se descuida pierde de un solo golpe entonces el Monoret que sigue ahí no es tan fuerte pero sigue ahí lo que pasa que la pérdida o sea el P2Wing aquí viene cuando sale una expansión nueva en este caso cuando salió la M20 que yo en la M20 estoy podría decirse que en la calle vamos a irnos a la M20 para que vean lo que pasa que es lo que pasa la diferencia de un jugador que compra con gemas que es lo normal yo no me estoy quejando que compren yo estoy hablando que pasa con el que no puede comprar vamos a irnos aquí a M20 vamos a ir M20 obtener y sin obtener yo siempre pongo las dos para que se vea el asunto aquí tenemos el M20 vamos a ver no sabe que este bicho no M20 hágame el favor porque me marco el M19 ah yo más tonto ya me extrañaba que viera tantas ahí tantas cartas conseguidas ok aquí vamos el M20 fíjense que mal anda porque casi siempre las colecciones básicas pues son bastantes son un lote grande de cartas todavía la expansión si se puede comprar bastantes pero que pasó con el M20 que es la inversión que ha habido tengo que guardar 31 mil de oro para comprar 31 sobres más lo que me pegué en el premio o sea más o menos como 40 sobres más las que regalan al promedio pongámosle 50 sobres eso fue lo que compré acumulando eso es lo único que yo puedo hacer yo no puedo meter gemas eso es lo único que puedo hacer por supuesto unos comodines no había un mazo meta en ese momento o sea tier no había nada porque acá sale el M20 entonces se comienzan como a reacomodar los mazos entonces es muy arriesgado gastar comodines hay que esperarse que esté circulando entonces que mazos no puedo hacer vamos a darle aquí a reiniciar pues estoy enfocándome este mensaje a los que no pueden comprar en el juego ok los mazos que no se pueden hacer al menos yo no puedo hacerlos es elemental si yo voy al elemental vayámonos aquí a ver si vayámonos a los mazos aquí elemental que me está fallando en los elementales vamos a ver bueno está haciendo elementales por decirlo así tipo simic y elemental con estos tres colores que no me acuerdo que era como se llama la combinación de estos tres pero simplemente voy a mostrar las cartas claves de los elementales que me está fallando o sea para irme con ahorita por decirlo así un tier 1 tier 2 de elemental lo cual fallaría bastante si yo me pongo a jugar así bueno si quito esto tal vez tal vez creo que me puedo dar cuenta que cartas eran por ejemplo aquí vemos los fallos habría que irse por fuerza con 3 o 4 omnar entonces yo ya ahí diría bueno ya aquí estamos mal ya una copia de este que es mítico tendría que agarrar un comodín mítico y yo no sé yo dudaría estos me salieron en sobres no he gastado ni uno pero ya habría que jugarse bueno como tres de estos luego tenemos el otro bicho que es este también este de acá este tengo una copia me salió en un sobre y habría que tener por lo menos dos de este que es buenísimo verdad es un bicho bueno o sea es caro pero cuando sale al campo hace demasiados estragos como una vez que sale aplique este efecto ya toma el jugador mucha ventaja bueno tampoco no tengo esa carta y después bueno ya las cartas comunes digamos chandra si pienso jugar con splash al rojo esta chandra la que pone elementales esta me han salido de sobres y solo dos tengo esta si habría que llevar tres o cuatro entonces esta de aquí chandra acólita de la llama y habría que llevar así mínimo ahorita hay unos más que ya no la están llevando pero mínimo hay que llevar tres y ya con dos no se la puede jugar porque se ocupan la verdad que los elementales para hacer el combo y no es que ya lanza ahí no sirve la chandra mítica esta la que vale seis mínimo podría llevarse dos solo tengo una y aquí fue una estupidez que hice porque esta si le gasté un comodín y pensé que era esta chandra porque como no la tenía la agarré una que me la dieron por el mazo este que estaban regalando y la otra si le eché a perder que gasté el comodín y era para hacer una de esas tenía que tener dos ya ya me paseé podría decirse que en el en el meta de este mazo no lo va a poder usar por lo menos las cartas claves vampiros no tengo ni un sorín así que no puedo hacerme el mazo de vampiros ahorita de sorín eh mazo de simic flash me faltan los dinosaurios estos los ceratopos que hay que tenerlos en el banquillo por fuerza tampoco se puede hacer es que hasta el banquillo cuenta eh y me faltan ahí unas aves me faltan los ángeles bueno este el de los pájaros este las orius aves que no me gusta mucho pero faltarían los ángeles estos que valen 7 que pagando girando 4 criaturas costaría solo un una llanura pues ese solo tengo uno que me sale un sobre o sea todo ese meta hay que olvidarse el esper es el único que está completo y por eso es que lo estoy usando eh podría hacerme un sultai que anda parecido pero igual me van a faltar unas cartas que tampoco tengo entonces el esper es lo que me queda y es lo que hay que jugar no es que quiera jugar el control porque la verdad que cuesta más que jugar otra cosa eh monoblue tempo que es viejo ahí está sin actualizar monorred que eso si están monorred todavía no estaba muy completo pero no me gusta usarlo de hecho ya los puedo eliminar pero son mazos que tengo para jugar mejor de uno ahora el esper mejor de uno eh ya ustedes han visto como juego con este mazo de figurar dos vivificar es que el esper no pide ahorita mucha no tiene mucho cambio está casi que de normal como siempre está en la chispa estoy jugando mejor de uno para como gano rápido perder rápido tampoco quiero quedarme pegado con partidas mejor de tres porque eso dura demasiado con control tres teferis que realmente se podrían llevar cuatro porque como está el ahorita el meta con mucho flash y esa cuestión sería bueno que los teferis salgan de una vez me las estoy jugando con tres si no quito un juramento calla y pongo un teferi aquí tenemos la adquisición de la mente vaciar la mente y la adquisición de la mente maestra es para jugar combo el combo este me ha salido bien no voy a decir que no en las partidas me ha salido bien tenemos esto casi no lo he usado porque esto es contraproducente y voy a jugar este mira de hecho cometí el error aquí de no andar una no andar este bueno es que casi que ya no se está usando el comandar la horda del terror de revivirse las castigas yo al menos no he tenido que usarlas por eso llevo regenerarme el mazo porque si me matan las cosas en teoría me lo voy a regenerar y no voy a necesitar a veces ocupo algo de un jugador pero no no últimamente no voy a ver si así me la he jugado si anda bien aquí tengo otro vaciar la mente porque la gracia es si no ando bajo mucha presión no me están matando si llegar a usar esto la adquisición y esto ya lo he usado no ha salido pues me traería otro vaciar la mente si ya tengo los dos en el cementerio que no tengo manera de volver a rebobinar el mazo esto es cuando se extienden las partidas pues iría inmediatamente por otro vaciar la mente y a jugarme la que no me haga un counter o una cosa así ha dicho que fabrica sueños para estos mazos de de revivir criaturas ¿verdad? que tienen un nombre a mi ya en inglés no se como le ponen bueno eso es revivirse las criaturas y toda esta cuestión bueno con este entre y se pasea ya en este mazo con solo que entre una vez no hay que estarlo repitiendo pero ya desequilibria ese mazo de estarse reviviendo criaturas que juegan con el cementerio de reanimación entonces una vez que pegue ahí por supuesto cuídense que no se lo usen en contra de uno por ahí ahí si sería tontera bueno luego la deriva está es una carta que hay que traerse con mucho cuidado porque como está muy diverso lleno de planes welker y cartas clave y toda esta cuestión a veces uno se enjarana y como es mejor de uno a veces no conviene esta carta porque tendría que estar analizando el mazo que le están tirando a uno y yo más de una vez le he tirado un balde y el jugador no anda ciertas cartas entonces se trae ya cuando uno está viendo que es un mazo de estos de de nexus una cosa así pero bueno no hay nexus mejor de uno pero tal vez que se yo un mazo que tenga una carta clave que sea el win condition y uno sepa cual es entonces ahí tal vez ahí si naufragio consumado se está ocupando porque ya hay mucho vampiro y mucha criaturita chiquitita inclusive los mismos elementales entonces esto es para que exilie un montón de cartas de golpe inclusión de Ixalan pues conviene y no conviene combate singular si estos mazos de artefacto y toda esta cuestión que quede solo una criatura o un prince welker lo jode bastante la ira más que todo contra monorred verdad si sale un monorred sería más que todo para eso la nova igual para artefactos o limpieza de encantamientos y toda esta cuestión siempre es bueno llevarla ok purificación planar realmente si se ocupa en el mazo de hecho no importa si yo me vuelo los prince welker o lo que tengo pero si se ocupa porque llega el momento que si un jugador le está controlando la partida como debe ser la verdad que se ocupa volarse todo limpiar todo y esta carta ojalá ya esté rotando en el mazo o sea que yo la tenga que estar reciclando ya sería bueno eso ya da una ventaja pero solo me la he tenido que traer dos veces en caso de emergencia así me ha dado la partida igual con distorsión hace exactamente lo mismo un mazo control de estos de que el jugador se comienza a llenar de cartas de control y un montón de cartitas de encantamiento y todas esas cartas raras de regenerarse el mazo y todo de hecho como que me la apliquen a mi se pasea también o sea pero que salga a medio juego no que salga de una vez solo inmortal lo he tenido que usar patéticamente casi que lo uso y lo vuelvo a destruir pero es para robar doble cuando el jugador me está llevando mucha ventaja tiene mucho Prince Welker digamos los de Nicole Bolas y esto que no pueden destruir encantamientos me lo puedo volver a la mano eso si pero yo comienzo a robar bastante ya cuando llega el momento que el vuelve a tomar el control pero yo ya tengo mucha carta en la mano mucha cosa y los Prince Welker se los puedo destruir en su momento entonces casi siempre este combo de como yo me estoy regenerando el mazo el sueño inmortal si me sirve porque yo estoy constantemente con vaciar la mente ya me puedo traer la purificación y destruirme todo Prince Welker y todo lo que esté en el campo esto igual si funciona el sacramento para monorred cuando me están la tengo fea a veces a veces funciona a veces no manipulación masos de control por supuesto hasta contra el mismo manipulación masiva me funciona lo que puedo hacer aquí es traerme una cartita barata que es una reedición que lo voy a hacer que es esta esta cartita encantamiento objetivo no no esta no esta bateando es una reedición del alfa donde esta esta que se llama es que ya ahora si ya no me acuerdo el nombre y esta yo creo que la tengo vale yo se que vale uno y uno blanco pero no me acuerdo el nombre osea es no me acuerdo como se llama esta carta y era del alfa no es esta esta desencantar esta soy el artefacto esto va para acá esta carta vamos a meter esto por una carta que yo se que no estoy usando mucho que va aquí pero no prácticamente no la estoy usando puedo quitarme el sacramento el sacramento no se es una carta que lamentablemente es exclusiva para monorred y en cierto momento no es que la puedo lanzar y de una vez osea hay que ir por ella o a uno por la ira una de las dos contra monorred ya la puedo usar pero este ya llega el momento que a Spurl le bajan mucha vida porque yo no tengo criaturas entonces también se puede poner feo el asunto o puedo quitarle estatua del faraón porque yo no tengo combo que a jugador le cuesta más caro pero pero no tengo combo y pueden destruir esa esa carta fácilmente como no tengo huyin ahí voy a quitarle estatua del faraón y dejo desencantar ahí aunque es como un desperdicio irse lo a traer con con la adquisición de la mente maestra pero esto igual lo puedo robinar ahora aquí falta una carta si cierto aquí falta una carta que si hay que llevarla porque esto si me da victorias cuando estaba jugando no se porque no la he puesto como son de banquillo en mejor de uno pero esta carta si tengo que que de hecho solo tengo una bueno ya me da igual ahora hay una ventaja cuando esto vaya a ciclar o rotar verdad el nombre verdadero por ejemplo en esta que es de dominaria esto ya se va en octubre pero que pasó yo no he gastado un 5 en esto simplemente me la pegue ahí porque ni siquiera un comodín eso fue que me salió ahí de premio vamos a ver aquí que saco de acá la manipulación se queda sería el sacramento o la distorsión vamos a sacar la distorsión la distorsión no crean me ha salvado más de una partida no parece pero como casi nadie está jugando control por el momento lo vamos a dejar fuera vamos a ver cuando comience el espera agarrar fuerza yo creo que se va a tener que utilizar bueno creo que me he echado mucha hablada pero como es un directo me vale ahí que quiera adelantar eso y como les decía entonces la ventaja cuando sale una expansión si yo no he gastado oro no me he pegado los premios simplemente me voy por dentro o sea la expansión que viene ahorita el trono de no sé quién de Adrian no sé qué bueno cuando venga esa expansión si yo no me pongo a guardar oro calculando los dos meses pues simplemente va a ser como un castigo para mí me comí todo el oro gastando sobres pues no los estoy desperdiciando pero como va a venir un nuevo meta yo voy a quedar tan atrasado que ya sé el meta anterior va a tener como un counter con otros mazos entonces a mí no me va a decir por ejemplo es como que yo me pongo ahorita con un Golgari o con la Monoblue o la Monorreda a jugar ahorita este Ranked y ya se sabe que en Ranked no se puede hacer eso porque van con los mazos que hay en el meta ahorita y si no no se puede jugar Ranked si uno va experimentando con un mazo medio raro entonces tendría que andar lo que se llama chetado con cuatro copias que yo sé que es un mazo que a mí me va a funcionar pero yo no puedo andar agarrando carticas aquí provisionales como para reemplazar una carta con otra porque me puede salir mal la jugada de hecho este Spear es un experimento que igual me puede salir caro verdad entonces vamos a ver bueno vamos a comenzar a jugar ahora me majan el hocico y ya está que opino del del modo Historic el modo Historic a Wizard le puede pegar de esta manera para mí como todas las cartas el pool de cartas de las colecciones anteriores de Ixalan rivales de Ixalan M19 y Dominaria van a ir ahí van a comenzar como desde cero verdad va a ser el por decirlo así el sobro de estándar el pool y sobro de estándar yo creo que ahí les va a pegar tal vez con Ranked está bien pero ahí tienen que hacer todos contra todos ya es hora que en este Magic Arena meta no dos contra dos porque dos contra dos gigante dos cabezas jamás yo sé que va a ser un fracaso total porque la sinergia con más dos jugadores que se pongan de acuerdo es imposible ganarles llegará el momento que no se les puede ganar y va a haber un meta único en ese dos contra dos porque en todos los Magic Duelves fue un fracaso el dos contra dos fue un fracaso hasta que lo eliminaron en Magic Origins y en el 2015 si hacen todos contra todos ya sea jugadores en pareja y ya es diferente porque al fin y al cabo el mismo jugador tiene que derrotar al otro entonces ya igual pero todos contra todos y ganando puntos ganando experiencia no puntos sino experiencia yo creo que ahí si les va a pegar e inclusive que hagan hasta Commander ahí metido en el modo este de Historic o sea que simplemente esté habilitado Commander entonces yo creo que ahí si les va a pegar porque no sé siento que así si levantarían el Historic por lo menos para iniciar y no sé eso es lo único que veo y que siguen igual uno desbloqueando las cartas que les hace falta las cartas viejas cuando uno está jugando en Historic que desbloquee cartas viejas para completar la colección porque si no siempre va a quedar incompleta para toda la vida o sea al menos a alguien que no ha pagado le va a quedar por ejemplo a mí que me faltan como 80 cartas de Ixalan y como 75 rivales de Ixalan entonces nunca nunca las voy a completar sería puro comodín o pura gema pero como yo no tengo no le he metido dinero al juego nunca las voy a poder completar porque yo voy a estar en ese momento en el estándar y voy a tener que estar batallando para hacerme un mazo tier uno o dos para ir ganando los sobres así gratuitamente porque así está esto la economía del magic para jugar free to play entonces simplemente eso es lo que va a suceder tal vez estoy jugando con modos exclusivos que los hagan exclusivos para Historic o sea que en el estándar no esté mejor de cuatro pero que esté en Historic entonces tal vez ahí si va a funcionar va a ser atractivo para ciertos jugadores ahí van a ganar experiencia para esto el dominio y toda esa cuestión entonces yo lo hago ahí un poquito más más interesante que llegue un jugador y se sale según él va a ganar experiencia por entrar y salir no, ese jugador que no gane nada que la experiencia llegue a cierta acumulación de tiempo o sea que cuando uno tiene 30 minutos o 25 minutos de juego que le regalan a uno que el jugador que se yo haya cumplido con las barritas esas de cuatro temporizadores y ya en ese momento el jugador se retira o pierde se elimina pero ahí se ganó qué sé yo 50 puntos de experiencia cochinamente por retirarse entonces yo creo que esa es una forma que pueden arreglar este Historic si lo dejan así como un modo casual esto va al fracaso y ya y los que han metido plata en el juego van a sentir el peso de eso porque ellos van a estar lógico que acostumbrados a jugar en el estándar y no les va a gustar entonces no sé qué opinan ustedes por si ven esto indiferido de una cosa así yo creo que esto lo voy a subir a Youtube también bueno vamos a comenzar a jugar a que me majen a los 5 un par de horitas creo son si 15 12 una más o menos a la una bueno vamos a ver y también vamos a ver hay que batallar con a ver si logro sacar esto y que me majen a los 5 vámonos mejor de uno Ranked comenzamos con pie izquierdo pie derecho bueno si llego a Mítico pues obviamente que lo paro pero no creo que llegue así como un solo no creo llevo días como tres días de no jugar y uno como que se bueno es otra cosa otro tema que iba a tocar ¿cuánto le dedica uno al juego? digamos en el caso mío que esta mano está malísima como para empezar nada que ver de las que son giradas y no puedo jugarlo todo bueno me quito unas cantas ahora sí no tengo blanco pero está mejor que la que tenía bueno yo este este Mulligan la verdad que lo hago bien JC la verdad que lo hago un poquito más o más justo a la hora de hacer eso y no que vuelva a robar y solo salgo de una tierra porque ahí sería fatal ok asumamos que es un Grixis asumamos porque esto lo tengo durísimo no me escucho de hecho no sé si se escucha más el fuego que la voz mía eso es otra ahora esto qué a ver si estaba hablando y no me escuchaba bueno ocupo voy a tirar esto al cementerio no es que no me lo voy a dejar porque ya me ha pasado he tenido es un elemental obviamente pero ya me ha pasado que desprecio un maná blanco se me llena esto de criaturas y adivinen qué tengo en la mano puras iras de calla y me está faltando ya me ha pasado entonces mejor me dejo la tierra aquí bueno si tira el elemental este se me tengo que matar porque este bicho es muy incómodo esto lo ocupo por Nisa es que todo lo estoy ocupando es lo malo no sé si tiene control no sé qué tiene vamos a dejarlo ahí y será que me pegue esos tres si pero sentía que tenía a omat 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 me hago un daño no es que esto lo que no no es que me va a estar pegando tres no no puedo tampoco darme tragando estos daños de tres y tres porque recuerden que yo no estoy generando mucha vida este jugador obviamente se va a ir agresivo porque están mejor de uno voy a tener es que si viene una chandra voy a dejar que se infle que es así iba a tirar a Teferi y le iba después de tirar esto pero hay un problema que si viene una puede tener hasta un counter también ah bueno no tiene nada vamos a ver si no hace nada así se lo exilio oh tiró a Teferi no se lo va a tirar tiene un counter tiene un counter bueno no tiene nada pensé que tenía un counter pero se quedó sin hacer nada lo que ocupo es verle la mano bueno ahí si no tiene un counter se me extrañaba porque para que deje perder así a a un nada así tan malo bueno algo tiene ahí bueno ok dejémoslo ahí dos cartas menos está bien espacialmente no ah bueno creí dejemos esto así a ver que tira está bien Teferi llegó ahí solo para asustar al jugador no le salió una mano muy buena porque está está como el modo de que no le sale no hombre los Teferi de estos no o sea eso es como para darle tiempo al jugador bueno vamos a hacer algo biblioteca me lo puede quemar de por si deben dar esto el del pollo este que lo fritea uno eh deme esto ok bueno salió bien no salió tan mal eh no tiramos una criatura a ver que tira me mata a Teferi que lo mate Teferi aquí no es muy relevante contra si fuera el de Flash está bien pero con esto ve sabía que me lo podía matar vamos a ver esto si me puede servir no parece pero si me sirve bueno este jugador ya está aterrado removals vamos con Teferi otra vez uno con más removal que otra cosa bueno ahí está ir a calle lo claro que lo vamos a ocupar voy a enderezar esto ya él me ve que tengo el juramento calla en la mano bueno así si me mata Teferi me sirve porque si me lo va a matar entonces yo ahora se la mato prefiero a eso exiliado obviamente cementerio conformar bueno no hubiera podido hacer counter si quisiera esta vez si voy a tirar a Teferi pero en versión en versión inflado a ver si lo quiere quemar o si tiene una catoria para volvérsela porque me imagino que ya es hora que adiós serio bueno justo lo que ocupo pero hay un problema puedo ir a exiliar de esa carta vamos a buscar aquí el exilio o inflate a Teferi no se bueno hay un problema que ahí no voy a exiliar para que no la rescate no se si tiene mas pero como les dije esto del tier hay que tener cuidado porque el anda una en teoría hubiera andar dos chandras de esas ya si anda mas sería muy caballo pero este mazo como genera mucha tierra dejémoslo ahí este mazo genera mucha tierra pueden darse el lujo de tener hasta tres chandras de esas pero realmente con una chandra de esas dos más que suficiente bueno se puede lo de Teferi ahora se roba una carta lamentablemente el counter no me quedó no me quedó como debe ser tiremos esto vamos a ver aquí que tenemos voy a espérame el turno del jugador Beto Doving ahorita no va a funcionar porque yo sé que bueno menos que tenga otro chande tenga la mala suerte que me la pegue ahí Teferi lo puedo recuperar con otro Teferi a ver que tiene ahí no lo puedo hacer counter creo que no lo puedo hacer counter esto me sirve bastante verle la mano ahorita es que no ya con esta vieja ahí metía vamos a ver que puedo hacer ahí necesito regenerarme el mazo es por eso es que echarme aquí un removal va a ser como un sueño oh oh si fue un sueño voy a jugar voy a jugar esto de una vez porque necesito recuperarme no mejor no voy a dejar el counter abierto por las moscas siento que tiene otra manipulación masiva y la verdad que Merced aguanta el impacto que le va a volar así que vamos a ver que hace además ganaría dos vidas bueno este bicho no puedo hacer nada lo puedo matar pero tengo que esperarme le pone uno más uno ok dejémoslo ahí me da vida ok no importa al final lo va a matar ahora lo que me da miedo que tenga es una ok oh shit le queda una tierra por lo menos bueno lo voy a dejar ahí porque debe tener una debe tener una siento que tiene una hidra 13 bueno voy a tener que bajarme dos vidas hay que quedar un counter abierto es que siento que tiene una hidra no sé por qué por eso se está en capello ahorita se lo exilio este bicho es solo exiliado matárselo es como ojo ojo que tiene aquí ah bueno esta chandra si sería un problema ok 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 vamos a ver tengo que guardar un counter oh miren quien llegó aquí papillo eh lo que me da miedo es que como no le puedo mover la mano puede tener una manipulación masiva y aunque yo tire a teferi y endereza eso me da miedo de quedarme sin el counter abierto vamos a ver ahora lo tiro en el que viene si es que no tiene un counter y el jugador pues le quedó la hidra en la mano asumo que le quedó la hidra en la mano no sé por qué tengo un presentimiento a ver a ver a ver bueno ahí ya me gané esto ah bueno tengo que si tengo un sobre tengo que ir inmediatamente por un sobre ahorita no puedo guardar oro porque hasta que ya la expansión esté a punto de salir casi siempre con dos semanas que uno guarde al menos en el caso mío yo calculo que hago unos 30 mil entonces poco me voy a ir con 100 mil que sería bueno pero jamás yo necesito hacer en este momento para el mazo que estoy usando no pero si me gustaría que se yo para la próxima temporada hacerme un mazo de aparentemente un monorret aparentemente bueno aquí en arced es un poquito inútil simplemente para ir a buscar un removal lo malo de eso del removal es que el jugador nunca va a lanzar criaturas se va a quedar ahí esperando a hacerme daño directo entonces eso es lo malo en arced para el monorret es lo malo ahora sí están usando esta carta bueno yo ocupo a Seferi para devolverle este bicho porque el otro es tontera obviamente que me mato solo Seferi de hecho para eso entra aquí nada más para devolver que le peguen si es que le quieren pegar si no pues que no le peguen bueno ahorita no ocupo bueno en esta me huele que me puedo ir si tuviera por lo menos una ira de calle de ahí a la mano ok tira eso tira esa criaturita por favor ya si tuviera una ira de calle viene ahora la hago toda pero si no ya le caerán dos cartas en la mano que sea una chandra o algo así pero yo sabía que no el corazón de las cartas no iba a funcionar si usaba esto también me vendo yo hubiera ganar vida porque me va a matar para rendir un poquito le tiene que pegar a narset porque si no voy me busca un remover si no le pega se la está jugando bastante con esto no me da tiempo de ir a buscar nada bueno si sabía que podía venir chandra pero con esto no me da tiempo de buscar nada porque de aquí que lo busque él se me deja venir con todo el ataque encima sabe que lo va a remover bueno ahí si me sirve ahí si me sirve este narset si anda eso si me sirve bueno dale a ver dale a ver voy a tener que dejarlo que robe entonces vamos a dejar que robe porque jacy no me sale nada bueno no esta me fui estas partiditas son de las que me fui eh ah bueno se exilio eso aquí está pellejeado el asunto la verdad o sea necesito ganar vida o destruir todo cualquiera de las dos cosas y entonces con las dos me va a fregar voy a llevarme esto blanco, negro, negro, blanco ok vamos a ver que pasa depende de lo que chandra le tire ahí y lo que se robe eso es lo que hace la fuerza pero no no va a aguantar mucho bueno eso está bien ahora que tiene en la mano eh vamos a ver 5 2 y 2 4 ah eh lamentablemente ya chandra se va a convertir no puedo exiliar salió muy débil eh no depende de lo que haya robado pero no no vamos a remontar así al monorred como que no verdad bueno monorred ahí está no me ha ganado vida pero él igual está bien monorred es normal que pase eso ok llegamos pero hay que tener paciencia también así jugando rank pero ya sabe que se va a topar con monorred con monoblue o esta con flash y un montón de cochinadas que uno se va a ir encontrando en el camino más bien a uno le sirve encontrarse mazos raros porque esos son los que como uno anda con un mazo que no es oficialmente tierna bueno este jugador que ya me imagino que va a ir a mítico por algo bueno fíjense en eso si el jugador tiene un rank mmm pero que mano más mala aquí aquí es donde me cagan en el juego y da la suerte que el jugador es tan derecho que tiene una mano seguro buena no ha hecho mulligan no se es tan huevón eeeh quíteme esto voy a dejar el vito y quíteme esto no se asumiendo que es un mazo asumiendo que es un mazo de que sea de control no creo no creo ahora estoy con control a estos niveles yo creo que solo yo ando de idiota con control aquí mejor de uno eso es tontero tirarlo por ahí no lo vamos a ver es que yo jugaré con mono red pero es que me da pereza que aburrimiento mi mono red me aburre demasiado esto lo vamos a usar de una vez eeeh tirémoslo de una vez no puedo darme lujo eeeh ahora si es cierto que con el bueno mas o menos me sirve si si me sirve eeeh lo malo de esto es que ya lo use ahora conduce la este la este la mente maestra ah fue pucha carta mas bostez eso es que me tiro eeeh ahi si voy a tener yo el problema de que no esta tambien si no me sale un no 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 estas cartas no me sirven no me jodan porque me ven esas porquerias no me sirve fuera 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 de mi vista oiga que desgracia no se quien comienza a llamarme cuando yo estoy ocupado un numero privado no se quien es asi que no me jodan eeeh Beethoven no creo me imagino que va a tener ese que destruye tierras o yo no se que va a hacer pero dejamolo ahi a ver bueno y el removal brilla por su ausencia lastima me hubiera gustado matar todo pero creo que no va a salir a tiempo estas cartitas el esper se va asi y lamentablemente asi es como como se va aunque tengo cartitas de removal texturas pequeñas pero no me salieron en la mano fue mala suerte fuera claro va a llegar a inflar este bicho el de los tesoros es el que me esta jodiendo pero este esta generando tokens asi que lo siento pero primero este ay bueno esto se esta haciendo tiempo llega Teferi Teferi va a robar no no voy a ponerlo a a devolver criaturas al a la biblioteca asi que es que este bicho ahorita lo va este bicho que es lo que hace yo creo que gasta todos los tesoros y lo infla si le da mas uno mas cero y no tengo counter para este bicho vamonos vamonos fue demasiado facil la la cosa esta bueno me estoy topando con mucho mono red verdad la verdad que vemos otra y que por favor no me saquen esas porquerias de mulligan verdad porque eso me frega demasiado el mazo me lo frega bastante osea el esper es fatal que salga todavía un mono red de la juega con dos tierras una cosa así pero el esper es fatal una tierra dos tierras ya hacer tres mulligan ya es fatal casi que ya esta la partida perdida vamos a ver este pulse walker y ahí ese esta mejor voy a tirar esto así no importa no se contra que es pero si es un mono red o mono blue o inclusive este flash simic hay que estar aquí con esto de una vez inclusive hasta el de vampiros porque eso es lo que pasa no es con mono red de verdad el fanático dejémoslo pasar a ver voy a dejarlo pasar voy a jugarme la vamos a ver el fanático no quiero desperdiciar es desfigurar ahora tenemos un problema bueno no ya con dos manos me da igual podría jugar esta iluminar el escenario este bicho si se lo mato de una vez de hecho se lo va a matar con esto creo que está jugando el mazo de goblins así que necesito un removal rápido si es el mazo de goblins si es un poquito más más pega porque sería devolver el veto de ovin no me va a servir absolutamente para nada entonces va a jugar un goblins aquí usar a teferi para devolverlo teferi va a estar aquí de sobra super sobra así que vamos a hacer esto si es el de goblins este veto de ovin no sirve para nada se me va a quedar ahí en la mano bueno ya no es el de goblins porque está jugando esto está rarísimo este jugador ok déjelo ahí ahí no hubiera podido hacer nada bueno ahí si hubiera hecho un counter pero eso es inevitable que me pegue una chispa de esas que se hace en estos casos aunque no robe quería devolverme eso bueno si robo pero este fe era que se robara no sé un remóbal o algo más tierras y giradas como que no bueno vamos a ver es mono red vamos a ver que pasa ok por dicha robe porque este fe hubiera muerto un balde bueno ya le maté uno de esos lo malo que va a jugar esta porquería de iluminar el escenario ok tengo que jugármela si no no quiero voy a darle la mano por supuesto no lo malo que puede tener que tenga algo bueno que tenga ahí en la mano bueno ahí si la verdad es que me quite de aquí la verdad es que me fregaba voy a decir que no me fregaba si me fregaba me había hecho 6, 7, 8 8 daño remontar con teferi sería no sé si se puede remontar cuando ya el mono red se está quedando sin cartas en la mano si no me tiro una chandra ahí o el el experimento a ver no si es tan cerdo esto es lo que a mi me pone mal espérame aquí como me baja la vida como mantequilla vamos a ver no puedo hacer nada con chefe de bicho pega aquí gracias un poquito tarde pero por lo menos salió dele, dele, dele aguantando un poquito salgo de aquí me da igual quedarme con mono red sin cartas en la mano eso me da igual así una chandra o un experimento por lo menos para hacerle un counter aunque eso no me queda ahí en las manos que lástima que lástima eh ocupo toda la vida posible nos sentimos teferi cuatro cuatro y cuatro recuerden que ya jugué esto ah no estoy enredado que era la partida pasada bueno aquí pues 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 lo que me queda es la ira o usar esto una de las dos cualquier de las dos me puede gorriar también si me descuido el aire ya tiene una en la mano entonces ya tres, cuatro hay que marco lo malo es que no lo puede lanzar a tiempo bueno a ver si no me hace un combo feo ahí es que esa es otra que si me deja un combo de tres vidas ve eso es lo malo entonces en la otra me puede matar y ahí me puede matar en la otra uy gracias gracias puedo lanzar las dos ¿verdad? cuidado ¿verdad? cuidado me deja sin blanco porque tengo que jugar a esto déjelo ahí eh ya queda una ya menos que sea traigo un mega hechizo que espero que no mejor no llamo nada porque pasa que si traigo un mega hechizo ok se lo puede quemarme con eso pero ya le voy a ir a pegar por favor que se me robe algo bueno porque es que igual con ese goblin me va a dejar en stand by de hecho va a quedar a diez vidas uy que asco vamos a ver quedo a diez vidas diez dos cuatro cinco seis siete y si le sale una chispa para quemarme no es peor así está peor así tengo que irle a pegar y dejarme la carta en la mano que crea que tengo algo ahí tendría que tener mala suerte y que se robe un un lightning strike con lo que ya tiene ahí que se robe un lightning strike eso es lo que puede pasar o me mata este bicho que eso si me sirve primero que me lo mate a que me me pegue a mil daño directo vamos a ver si estamos calculando ocho que tira el goblin lo sacrifica cuatro pues si sale un lightning strike ya perdí bueno tiene ese bicho ahí tiene ese bicho ahí que me puede pegar dos tres y dos cuatro lo cual no me sirve gracias gracias en serio gracias o infla este bicho no se que le a pegar ok aquí tenemos un dilema este lo puede sacrificar en cualquier momento el otro me está pegando y el otro lo va a inflar como una bestia y me puede matar también entonces primero eso voy a jugármela así entonces cinco me pega cinco bueno tiene que cuidarse porque también se va a morir el paso que va se va a morir 3,4,5 ok 9 teferi teferi no se que hacer teferi todo depende de lo que haga teferi le puedo obviamente ese bicho se lo tengo que mandar ahí a la biblioteca o me va a matar y teferi lo tienen que matar me va a ganar más vida de esto porque puede ser una guada como robo algo bueno puedo robar una tierra y quedo bendito con nueve vidas entonces serían cuatro, cinco, seis, siete, ocho más lo que le lanza a este bicho nueve si me mata ahí lo tengo no es que si me pega una chispa y me pega una chispa de tres lo más que puede tener ahí violento es una chispa de tres porque no quiero bajarte un poco de teferi ahí quedo con nueve vidas sabe que así que también tiene que ver que hace también te pega teferi y se baja dos vidas no si no quiere quemar teferi quemelo bien remontado a este monorret que me tenía feo significa que le salió una tierra vamos a no no cuando tengamos para dos obres vamos a abrir dos y esto no sé si me va a llegar tendría tres o sea que bonito no pero es que el esper no me hace falta nada no sé que no sé que le puede faltar al menos como se está jugando ahorita no recuerden que estoy jugando mejor de uno para no no alargar exageradamente la partida además el esper le remonta muy fácil como está ahorita le remontan como una segunda partida me remontan facilísimo hay que esperar que ya en metajuego sea un tier 1 a ver que que le hacen bueno esta mano me la dejo sigue el monorret bueno es que el monorret es mejor de uno es más común que hay si yo me propongo a jugar monorret porque yo he jugado así en diamante yo hago dos por decirlo así dos tiers verdad hasta llegar a diamante uno pero es que como que el juego se sabe que monorret es una moneda verdad como el jugador me gana rápido el jugador también se puede perder rápido ok no tengo nada de esto no tengo nada girado que tenemos aquí teferi para hacer tiempo porque eso es lo que sirve teferi en este caso contra monorret que va a hacer teferi pues devolver esa xaturi y ya está si llega a 4 si es torta o la quemo directamente para recuperar un poquito de vida la verdad es que la vamos a quemar ya tengo blanco negro otro blanco si tira teferi es tontera pero los obligo a que le peguen a teferi que eso es lo que quiero un daño menos para mi bueno no era lo que esperaba pero ya tengo dos de estas y esto será al final a ver si no si decide espero que le pegue a teferi porque si no se me frega bueno ahí lo sentenció no quiero que llegue a 4 es que si llega a 4 eso si me da miedo de que llegue a 4 me da miedo me da miedo porque bueno ya le cae una carta pero que es lo que va a pasar que puede tener una chandra o algo ahí bueno que no le alcanza bueno dejámoslo ahí ok voy a bajar bastante me voy a decir que ouch blanco negro blanco y otro negro por acá negro negro blanco blanco creo que ya verdad lo tienes tomador ya me ha pasado varias veces tiene una tierra tiene una tierra tiene una tierra por desgraciado bueno una chispa de 3 está bien me dejen 4 oh a ver fuera die y es que se ataca el monorred ahora esperemos que lo más que me puede pegar son 3 porque no salga una chandra pero algo ahí porque ahí sí se hace tan huevón ay si me dolió me dolió me dolió no voy a decir que no quería por una criatura pero no hay usted es el próximo en serio cochinada en serio bueno justo lo que ocupo justo lo que ocupo justo lo que ocupo lo voy a matar es que no hay es que una chispa y que me pega doble no sabe que y eso está abierto ahora tiro a Teferi igual dejo el counter abierto que estaba pensando en esta desgraciada cuando no ok vamos a ver una chispa 3 es que ando yo jugando así con el es que quijuepup cha porquería voy a decir el problema si ando una chispa de 3 me va a matar de una vez pero tengo un counter me va a dejar en 1 y hasta que tire este Teferi entonces voy a tener que jugarme la que me deje así porque yo sé que me puede quemar de una vez voy a dejar que me pegue claro si tira un bicho de estos lástima que no le pegue es que me puede quemar necesito el counter necesito el counter si tira el goblin este ok 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 aquí viene Teferi aquí se le acaban los instantáneos que vamos a hacer devuelvo esto a la mano y ya no puede tirar instantáneo esperemos que tenga algo ahí no si algo es que quedarme así con la vida así quíteme de acá esto porque estas tierras son las que yo pierdo no quiero las canta porque quedo vendido sin el counter y sin matar claro si entra un bicho de uno yo creo que ya se acabó la fiesta se acabó la fiesta con un bicho de uno o un bicho de esos que me quema ya se acabó la fiesta ok esto es lo que ocupo ocupo esto como no puede pegar instantáneo hay que aprovechar ocupo esto ocupo a Teferi narset deme algo bebida pues me sirve a medias supuesto necesito cuatro manas abiertos porque el bicho complisa también me friega uno para rematar y uno para el counter que pellejeada bueno ese jugador no se la verdad porque se rindió porque me tenia raya tambien tampoco es que yo tenia un monton de counter ahi en la mano pero ok ah bueno ya me dieron un sobre y compro dos entonces tienda asi es como hay que estar en el free to play ya esto seria como para rellenar porque ok ya hablamos de una vez no ocupo eso tambien eso tenia tres este creo que hasta ahora tengo uno y las comunes la verdad que no me acuerdo creo que el segundo que segundo o tercero carta mas que nada que ver creo que este bueno como tenia el mazo de chandra creo que con este es el cuarto la segunda de estas y este bichito creo que el segundo tambien este bichito yo me lo hubiera llevar de de banquillo no no pero es que mejor de uno no y creo que dos de estos y dos de estos y dos de estos bueno mas o menos para el que estoy jugando ahorita como que no me sirve vamos a ver que me sale Esta mano está más o menos No puedo decir que esté mala Pero no le sirve salir así Pero como tengo esto Un defensivo Un removal Bueno uno de control Y después espero que esto Y si no, ni modo Voy por una tierra Ayayay Vamos a ver, el jugador se queda en modo de espera Voy a tocar aquí algo en el directo Voy a tocar algo aquí Si no me paseo Ah bueno ya, eso es lo que quería ver Es que era eso muy pequeño Y ahí ves el record de monorred Entonces Esa carta no me sirve que me salga tan temprano Chandra se la puedo remover Eso para que no tenga mucho chance Pues no está mal Las cantas no está mal Nada más que muy lenta Para monorredo Ahorita Motor de búsqueda Pero muy lento Lo siento pero Para que este compita se la quiere jugar Ahora va a tener que pagar 3 Para hacer eso Por no hacerlo antes Si me pego una chispe y ya Ahora tiene que pagar 3 Para jugar eso Si es que le sale su maná Que derecho Que derecho Pues Vamos a ver que va a jugar No, vamos a hacer esto Ocupo una tierra allá en el campo No, no puede ser Que me saquen estas dos cartas juntas Ahorita no Para monorred no Si juego esto primero Entonces tengo que traerme esto Entonces no me sirve Vamos a ver En Sandra me da igual Porque es el exilio Acá puse un maná blanco Si no voy a tener que ir Inclusive por un maná de esos Blanco Me sale otro maná negro Ya, pégame a los 5 De una vez No se guarda las cartas Ayyyy Bueno Lo siento pero no puedo perder Como monorredo Yo no puedo dar este lujo De que pasen los turnos Y yo no haga nada Aquí vamos Vaciar la mente Y con esto me traigo Vaciar la mente O si no Ya hay otra cosa Mejor que eso Porque al paso que voy Me va a pegar 3 de daño Seguramente no se porque Se queda ahí Como en modo de Vamos, vamos Tierra, tierra Bueno Buscar una tierra Con eso Viene Chandra ahí Chandra se la tengo que exiliar Ah bueno Y me pego una chispa Ok Removale, removale Removale pero no así Chandra Tengo que esperarme Para exiliársela No se si tiene algo muy fuerte En la mano Pero no puedo jugármela Tengo que ir por una tierra Eh, ya por llevarme esto No hay forma de retornar el Jogármela con esto Bueno, eso se llama Jugar chetado Eh, la criatura Una Chandra, una Chandra No, no, no puedo Quítese de aquí Un poquito tarde Tira Chandra o tira el Goblin Vamos a ver Eso Bueno, si le da el Goblin Estoy hecho Yo lo que espero es Bueno, venga, venga, venga De una vez Ya Después de esto No me moleste más Ya Tiene que usar eso de una vez Eh Eh Lo que pasa es que me dan ganas De esperarme Cuatro Ahí sabe Que voy a hacer Teferi va a morir Pero no importa No No es que va a morir Es que lo voy a obligar A que lo mate Gracias De la vez Ah, que bien, que bien Eso es lo que quería Mata a Teferi Y que me mato a los dos Pues por favor A Teferi A mi no Eso Y me había Eso es lo que quería Eso Bueno Han cumplido Como debe de ser Dejémoslo ahí Gracias por la ventaja Eh Vamos Seis cartas Tiene una criatura Ok 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 Pensando ya en regenerar el mazo Yo creo que cuando juegue esta carta Él va Él no va a jugar nada Después de esto Seguro cree que me va a traer una al aire Una cosa así Pero no Que va a traerme Es regenerarme el mazo Porque como nos Esto si hay que hacerlo Al rato Al rato cree que me traje Azcanta también Vamos a ver Sabía que ahí venía Eh Voy a ocupar todo el maná posible ¡Ajá! ¡Ajá! No puede tirar ni santa Idiota Es que tengo esa gotita No creo que haga nada Ya, ya sabía Quiero ganar vida Después venía esto y venía el otro La remontada Esto es lo malo Como les dije, esto es lo malo de Mono Red Jugan así en una embestida Primera entrada o les remontan Y ahí queda, pero no me gusta y no me gusta Porque si uno va rápido, pierde rápido Y sube rápido Pero es como para llegar a cierto tope Uno dice, bueno quiero llegar a Diamante 2 Bueno lo usa, ya después hay que cambiar de más otra vez Lo malo que yo cuando juego es en este modo Si llegara Mítico que ya he llegado Pero ya ahí lo dejo, no avanzo más de eso Porque no tiene gracia Un chart dentro del top Ya ahí uno no hace nada Porque al menos en el caso mío De que Free2Play no hace nada Espero que le fueran a dar un premio extra Animal Skin Animal Skin ¡Gracias! 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 Bueno tenía el micrófono cerrado Porque estaba respondiendo a mi papá Unas preguntas Entonces sí, es algo que en el directo Nada que ver, ¿verdad? Preguntas de alimento para los pajaritos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Un hipo terrible Tengo una acidez Tengo que tomar café Bueno, vamos lento aquí en la versión Esto, espera No, pero ¿por qué esto? Ahora me sale con... Bueno, con Mono Red Sí me puede servir Pero no, hombre Es que las dos tierras Es lo que me preocupa Las dos tierras giradas Iguales No sea cochino Lo dejemos esto aquí Esto acá Fuera de mi vista Mono Red Oye, es... Hoy es sábado de Mono Red ¿Verdad? Creo que hoy es sábado de Mono Red Sábado de Mono Red Todo el mundo quiere ir a lo seguro Con Mono Red Vamos a bajar unos dos vidas Sí, le va a quitar iluminar el escenario Algún problema Qué Mono Red Y qué nada Mis dinosaurios Este Gruul dinosaurios Y va a ser una pega esto Esto está fatal No, estos dinosaurios Hasta que los mate a todos Quitaría al elfo Pero Gracias por la tierra La voy a ocupar Pero Dinosaurios Sí voy a ir en cámara lenta Ahí es matando todo Dejar que entre todo Y matárselo No, no puedo hacer otra cosa Hasta que entre todo ahí Me voy a calmar Este se lo tengo que quemar Lo tengo que quemar Sí o sí Bueno Lo bueno es que tengo tres de estas Tal vez esa es la parte Que no le va a gustar Entonces yo voy a esperar Que tire el elfo Luego que tire el dinosaurio Con prisa Que tire el pizzerato No, no Me matan ¿Verdad? Aquí que pase todo esto Me matan Pero vamos a ir dando tiempo A ver Me quedo ahí Ya tiene tres manadas En el otro en el cuatro Bueno, tuve una Es que dinosaurio Lo que lo mate es esto Es ira de calla No hay otra cosa Que los mate Tengo que tragarme ese daño Cuando venga ahí Me voy a quitar Este bicho No, si es tan Mire que mano tiene Este desgraciado Pero pues anti azul O sea Este bicho Por entrar no lo puedo Volver Es que devolverle esto A la mano Es una tontera Yo no voy a hacer Semejante idiotez Esto ahorita no me sirve Sé que tiene Plainswalker Perú Metí el ceratops Me va a pegar un daño Muy fuerte O Si Ceratops Este bicho vale cinco ¿Verdad? Bueno, si Bueno, ahí va la primera Ira de calla Se queda Que sin una tierra Y teniendo fe Que me salga algo Bueno, tengo Remover buenos Pero que me salga algo así Para Controlarle la mano O algo Esto a mi no me gusta Jugar así Con tierras así Es mala seña Al jugador Bueno, si tiene El ceratops Me va a matar Es anti-counter Y no le puedo hacer nada Bueno 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 Los blancos Los negros No hago nada Con eso Pero Te ceratops ¿Van ganas que tire ese bicho? Bueno, ya está bien Ah, cuatro En el otro Puedo venir Te ceratops Y me puede fregar Así que vamos a hacer algo No Pero ¿Por qué eso? ¿Por qué? Cuatro Eh ¿Sabes qué es lo malo? Que me va a quemar a Teferi Con una chispa Que fuera de mi vista Quiero que tire el bicho El ceratops Ese si le va La ira de calle Ese no se lo puedo Porque él le va a dar prisa No, no le puede dar prisa Pero lo tira Y es anti-azul Entonces no puedo hacer nada Ese si va a dar la ira de calle Y estos dinosaurios Que tiene prisa Si me está dando miedo Porque Le tengo que guardarme Una ira para eso Ahora El que Teferi llegue a ocho Sería Uhhh Antes era todo el fuego Uhhh Se me ha olvidado No creo que No era anti-blanco Ni anti-negro Ok Bueno viene Tengo que dejar que caigan Esos dinosaurios Con prisa Eso es una cagada Porque ahora Va a costar menos Es que si Vamos a ver No Teferi Bueno este dinosaurio No es que viene Con prisa y me mata Pucha si pudiera Cuidar a Teferi En ocho Oh si puedo Creo que si puedo Cuidar a Teferi En ocho Bueno me va a quemar A Teferi Ok No more games No more games Para usted Papá Si le tira a este dinosaurio Agarra una tierra Luego viene con otro Pero va a tener prisa Y no se lo va a poder matar De hecho De hecho les da prisa A todos O cuesta Uno menos Bueno vamos a ver Negro negro Blanco blanco Por favor tire Todos los dinosaurios Y es que este jugador No tiene la tierra Este jugador está jugando mal Aquí Con esos tiros así Eh El dinosaurio de tres No está dando miedo Por eso no puede joder Ah El seis Ok Si si yo se que no queria Llegar a ocho Tranquilo Todos sabemos que no quiere Llegar a eso No Tómenos un counter De esos No es en serio A ver Tira el otro con prisa A ver si se lo mato Eso es lo que quiero Ah Que dicha que hizo eso Váyanse todos Para el otro lado Ay Se tiró antes de que te haga la ficha Que mierda Que ese más idiota Bueno eh Ahora se lo aburro con Teferi Bueno Eso no me sirve de mucho Eso que acabo de hacer Pero Si al próximo Tenía que dejar que Saliera la ficha Si lo hice una vez Pues Hacémoslo ahí Por un futuro Dinosaurio Y andamos mal Que malice eso El dinosaurio En serio Yo he ahorrado esto Para otro bichillo Que me tirara ahí Purete Pues ahí viene un mega bicho Vamos a ver que viene Vamos a ver Si Si Vamos a quitarle esto Resolver Ok Ok Tenemos a Teferi Tenemos a Papillo Vamos a ver Que robamos aquí Tengo dos Teferis Si Si Tengo dos Teferis Le iba a volver la ficha Y le iba después A quemar el dinosaurio Controlada la partida Vamos a ver Que viene otra vez Otro mono red No Este no lo tenía No creo que luce Tampoco Cuando yo tenía La beta cerrada Este Yo tenía Casi que todo Among Us Y todo Lo tenía ahí Ya Como les dijera Desbloqueado Pero lo que Cuando hicieron En la beta Abierta Todo eso se reseteó Entonces Yo ahí quedé Con cero Cero cartas Yo todo fail Y digo yo Bueno Voy a comprar cartas Y con todo Que no pude Vamos aquí otra vez Mono red No Ah Te hay que jugar eso A ver si me pone Un elfo ahí A ver Estos bichos De flash También Vemos esto Vamos a ver Me va a tirar Un bicho Estos de flash Creo que es la Simic flash O una monoblue Con bichos flash Ahí está Bueno ando muy lento Para una flash Si es la monoblue Si es la monoblue Tempo Bueno le hago muy difícil También Bueno si es la monoblue Ahora protege al bichito Y comienza aquí A joderme la vida Este bichito Le pone ahí Un Encantamiento Bueno lo bueno Es que tengo un counter Que esperémonos Puede tirar un bichito ahí Con flash Esperemos ahí Le va a poner encantamiento No Que lastima Que le va a poner Que viene Nada O yo Counter ahí Hasta que salga Teferi La pesadilla Ahorita voy a quedarme Con el counter Ahí me va a tirar otro bicho Lo más seguro Pero Pero tengo que tirar El counter en la mano Porque si no Le va a poner El encantamiento Este Que no quiero Bueno ya si tiene dos Ahí se sería torta Voy a la hora de quemarlo Si va a hacer un counter Hágalo No me enojo Cosas que no lance una criatura O algo así Counter Counter Tiene como que Ah bueno lo va a proteger Ahí se lo pego a usted Entonces Que usted quiera Ahí se lo pego a usted Ahí está Bueno lo bueno es que no tiene Counter Eso me gustó Aparentemente Ocupo a Teferi Si tengo a Teferi La hago toda Lo bueno es que no está Robando carta Esa es la parte positiva La parte negativa Es de que Vamos a ver Ahí como que me detuvo El ataque Quien sabe que Que va a hacer ahí No hizo nada Bueno ok Entonces que termine el turno Le trato de matar El bicheto Este Vamos a ver Pega Malos que se puede Robar este Vamos a ver Que hace Para que se quede Sin counter Eso Necesito full removal Para ese bicho Eso Full removal Y aquí vamos Si me hace Contra que me lo haga No creo Porque no protegió Al bicho volador Y yo creo Que no tiene Bueno vamos a ver Que Ok Ya ahí pase Por favor Bola Que edita La perrita Que quiere meterse Aquí al cuarto Obligado Va a seguir Si pongo a Teferi Lo pueden matar Si le conté Lo dice Lo me da igual Es que mejor Que lo hace de una vez What What This For Bueno Otro va a Teferi Si o si Bueno Este bichito Me da igual Está bien Eh Va a Teferi Porque tiene que ir Es que No es que no quiera Voy a ver si tiene un counter Uno hace esto Si Vamos a ver Si las cartas No resplandecen Ah Ah No resplandeció Ya si Si tiene Porquería Bueno Tiene counter O tiene Tapedown De cualquiera De los dos Jugar Si era Esperar Que yo elija Blanco Para que El haga Ah Bueno Excelente De una vez Dele a ver Le gasto El counter Que había que gastar Tiene que ir a Teferi Si o si Y por ultimo Esto Y así es como Trabaja esto Remuevo al masivo Y vendría De pelos Ahí Robaría Exactamente El robo Que le vengan A pegar a Teferi ¿Verdad? Obviamente Para yo ganar vida Esto no me sirve Para nada Contra Monoglu Es lo más inútil Que me pudo haber salido Vamos a ver Bueno La verdad es que me dan vida Eso es lo único Lo único positivo Es eso Ajá Ok Plan B J no sé Plan B Yo creo que vamos a No Si están Huevón Voy a tener un bicho Con flash Eso es lo que me da miedo Eso era lo que quería Veo la mano Y luego Que Tiene un counter Pues si lo tiene Hice un counter O sacrifica un bichito O no sé que va a hacer Eso me da igual ¿Quieres que lleven la tierra o qué? Oh Ay Tengo que esperarme el turno Entonces Démosle a ver Contra Monoglu ¿Qué tengo contra Monoglu? Vamos a ver ¿Qué tengo ahí En el banquillo? De hecho Creo que Ni siquiera va a ser Del banquillo Creo que voy a tener que Trasme carta Del Carta de Carta de No Tiferi Estas cosas no se las traiga Está fatal Bueno Vamos a ver Qué hago A ver si me deja Otra era Counter Bueno ahí se hace Counter Está bien Perfecto Perfecto Ah paga 4 Bueno Se me olvidó Que uno pagaba 4 Con ese counter Y pensé que me lo había cancelado Totalmente Bueno vamos a ver Diamante 3 Queda media hora 30 minutos Si es que ese directo Sé que me eché mucha hablada Al inicio Pero Para que sepan Al punto de vista Mío para el juego Yo así En Magic Juego desde el Magic Bueno En cartón A Unslow Pero No oficialmente Nada más partidas así Casuales Que no eran torneos Ni nada de eso Pero desde esa colección Así comencé a jugar Magic Y En digital Este Con Magic Así Bueno en esto Que sacó Wizard En Magic Dwells El 2011 2010 Y ahí vamos Bueno Red Este bicho Este bichito Oye no puedo hacer nada Una Gruul Bueno no sé No parece Es Gruul Claro No sé ese bicho Con Gruul Que está haciendo ahí Pero Puede ser Bueno ya no lo puedo hacer Conter Por eso No se andan Conter Porque eso No se está usando Teferi Usted va en cámara lenta Aquí Vaya al cementerio Por favor Ahorita Déjame ver Si tiene otro Aquí lo que me preocupa Es el Fenix Que me tire un Fenix Es lo que me preocupa Ahorita Bueno yo ocupo Full removal Verdad Estamos viendo el asunto Esto para un Fenix Aquí vamos a matarle A este Porque este bicho Hasta que lo infle Se lo intento matar Ahorita no Viene el Fenix Bueno hay dos Fenix Bienvenidos sean Eso Ese es con su Fenix Imagino que tiene otro En la mano Está saliendo todo de pelos Esto se lo tiro de una vez Porque Yo He lanzado esto En el turno del jugador Y el jugador se quema al Fenix Antes de que yo se lo mate Ya me han hecho ese token Entonces mejor Hasta que venga el Bueno ahora si A tirarle aire calla Por ahí Ya no puedo darme Es decir El jugador se está yendo Con todo 100% agresivo No venga para acá Porque voy a ocupar Un montón de estas Vamos a ver Que tiene ahí Otro dragón Que nada Que he dicho Que he dicho Porque me tenía harto ya A ver si le viene a pegar A Teferi Pues se me van a usar Este Teferi No crean Prefieren usar Este Teferi Que Porque devolverle un bicho A él ahorita es tontera Es para que venga Complice otra vez Entonces este Teferi Aquí es la verdad Que inútil Igual que en Arzete O sea Se vuelven inútiles Contra Gruul Por eso es que la Gruul Casi siempre termina ganando Al Bueno ahí está No le quieren matar A Teferi Mátelo No puede ser Y eso que me había tirado El Teferi Grande Porque el grande Está bien que se rinda Pero el pequeñito Esto es lo que iba a hacer Quien sabe que tenía Instantáneos A ver que tengo aquí Cuarta copia No sé No sé Qué pasó Los lobitos Ahorita no No se ha hecho Como un mazo De Tribal de lobitos Por el momento Oficial Entonces no sé Hay que dejarlo ahí Uno nunca sabe Gracias por la Gruul Es una baraja Que me hubiera gustado usar Pero totalmente Incompleta Solo los Fenix De por sí Los van a quitar Y los Goblins Ando mal No 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 pude Pero si hubiera sido Una baraja Que me hubiera gustado usar Para estarme yendo Así agresivo A bajar la vida De golpes No hacía puro control Sin criaturas Bueno vamos a ver aquí Esta me la tengo que dejar Ni sé quién va primero Ni sé quién va primero Ah no Bueno no tiene Pucha Vamos a ver Ya hubiera tenido Parece elementales Pero hubiera tenido Un Goblin ahí Un Goblin Un Elfo Ya se hubiera matado Dinosaurios Bueno este es el Wind Condition Para Dinosaurios No hay de otra Vamos a ver Si va a tirar Ascanta Pero mejor vamos a ver La mano Acá Al ratito No este no puedo Hacer nada Contra este Fuera Eso viene para acá Aunque falta mucho Pero viene Va a tirar El que Ah no sé Ahora si es torta Ahora si me puede Tener cualquier Dinosaurio Entonces tengo que Quitarle Ese que tiene Ahí en la mano Eso le va a haber Dado cólera No Vamos por maná No puedo arriesgar Sé que removal Es removal Pero Lo que pasa es que Ocupo full removal Mega removal Que es para todo Porque si no Este Los dinosaurios Matando a uno No hago nada Tenemos que aprovechar Tenemos que aprovechar Teferi Llegaste Para poner esto Lento Excelente Quitemos Este Que el elfo Me mate a Teferi No importa Teferi Ya aquí Cumple Eso Teferi Ya cumpliste Eso era todo Lo que tenía que hacer Usted Claro La ventaja de Teferi Es que me hace Tener instantáneamente Los iras de calla Y el jugador Se da en todas Pero A ver Cuantos tengo aquí Ya Cinco Ok Este Tengo que matarlos A todos Porque este bicho Eso Que le da prisa A todos No me gusta nada Puedo bajar Que también me he hecho Un bicho muy bueno Que le de prisa Y así le mato a todos Va a darle un chance Voy a tirar a Azkanta Esto ya no me sirve Para Teferi Sería bueno Pero La convertimos Azkanta En la otra La convertimos Y matamos eso Ah bueno Ni hablar Ni hablar Ah Ahí está Teferi Lo que ocupaba Por supuesto No lo va a dejar ahí Vendido A que lo maten Ok 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 Vamos aquí Vamos a aprovechar Control Total Eh Cuidado Haceme los red Verdad Ni mal Ya me ha pasado Eh Bueno Aquí estamos Más o menos Telever No perder La costumbre Cuando giro Papillo Ok Este bicho El problema Es que se va a inflar Es el único Problemilla Que tiene Ah Pero miren Quien llegó aquí Ferry No está nada mal Le cuento No está Nada mal Vamos Vamos a jugárnosla Bueno Lo que iba a hacer Era enderezar Y tener La ira de calle Lista Para cuando Juego otra criatura Me la quería jugar así Bueno Sigamos No sé Dinosaurios No sé Lo raro O sea Para un expert Como que Si se la puede jugar Puede salir De una mano Que Que Le maja Un hocico Milagro no visto Vampiros Porque vampiros Si me han salido Muy pesados Hay un jugador Ya tira Tres vampiritos De estos Y yo creo Que ya se pone feo Otro mazo Que no me lo puedo hacer También Vamos a ver aquí Si se fijan Casi que no No está saliendo Esper Porque Esper ahora está Podría decirse Que tiene como Mucho contest Hay tanta criatura Que el jugador Tendría que andar Un mazo Como el que yo ando No andar mucha criatura Y andar más Al Monored En teoría Es que Monored Ya se sabe Si uno pierde Pierde Y gana Vamos a ver Monored Oh Es un Es un Oh Dinosaurios De nuevo Esto sería fatal Este bicho Lo puedo quemar Cuando entra Pero este Me jode Este Lo puedo exiliar Así que Dobby Es La pega Aquí Eso viene Para acá Ahí la pega Es Dobby 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 Le digo Dobby No sé por qué Dombry Aquí me tengo que Bajar vidas De una vez Y va quemadito Ahora cuando baje El otro bicho Y contra control No sirve mucho Eso si me cayó mal Si hubiera otro De estos Bueno bueno Está bien Ahí se queda Vas canta El único error Fue que no deje abierto El negro Pero no importa Tiene un brontodón También que me destruya Es canta Bueno ahorita Es canta Pues que se quede ahí No puedo hacer Conter Tranquilo No se enojen No puedo hacer Conter Bueno ahí Seguro que me iba a dar Gracias Me están llamando Y no puedo Están llamando En medio del directo No puedo atender Y si lo ocupo Ahora si lo ocupo De verdad Gracias 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 De verdad Gracias porque lo ocupaba Tengo que quitarme A Domri de ahí Porque esta cosita Que le están domando Me está fregando Bueno me quito a Domri O me quito a Bueno por un lado Me sirve Porque es para el mismo Eso Si Me da un removal Ahí Y la hago todo Ay que lindo Si me dio el removal El que la ponga A pelear con el Vamos la ahí Vamos a ver Ah es que estas tierras son Las nuevas Oh shit No contaba con papillo De acuerdo Vamos a ver que hacemos Cementerio Esto no me sirve Voy a irme por Es que si me traigo una criatura Me la pone a pelear Le va a traer al aire Me la pone a pelear Me la mata Y si si me pegan Y ahora seguro está viendo Que me traje Voy a verse cuanto el daño Nueve Se me embolsó Se me embolsó Creo que tiene una tierra En la mano Juguemos Callate Tierra No quiero más tierras Tampoco Tiremos esto por acá Y vamos a ver que nos sabemos Esperemos el turno Ahora ocupo Revolver el mazo Volver a usar la A ver Pasar Vaciar la mente Para traer Porque me sirve Que eso esté ahí En la Ahí teferi Ahí que me queda Tierra esa teferi Nada más Uhhh Necesito robar Robar pero eso no Eso no era lo que quería robar Pero ahí está bien No le ha salido nada Se va ese dinosaurio Vamos vamos Pasear la mente Ocupo Eso Están escuchando Hoy me están escuchando Gasto esto de una vez Ok Tengo que gastar esto Antes de Azcanta Por si tiene un bicho Con prisa No pero es que Vuelvemos por donde Nos abro pequeñito La verdad que no puedo hacer nada Vamos a Azcanta Una vez Por si No creo Pero puede ser que tenga Eso de la extinción Pero no creo que lo ande Eso que destruye Veinte daños Los Planes Waker Y destruye una tierra Pero yo no creo Pero Por aquello Pues al rato Lo andaba Ay bueno Vamos a ver Será que gano Tres más Este bichito Creo que ese es el cuarto Aunque no lo crean Tenía tres Si si Mira Pensé que me fuera a salir Ahí Este bichito Que si lo usaba En Dimir Dimir El Dimir Básico Si lo tenía Tiro 1 Me acuerdo Me acuerdo Pero Dimir Es muy malo Para rematar Demasiado malo Tenemos aquí Otro monored En la teoría ¿Verdad? ¿De dónde viene El riesgo monored? Yo ando Cuatro iras De calla Me hubieran Dar tres Y dos Para mí El carnalium Pero Eso era antes Que el monored Estaba muy poblado Ahora no está Tan lleno Entonces Eso es lo que pasa Que no hay Tanto monored Por un lado Sontero a llevarlo Monored o el otro El mono white Eran buenos Para tragarse eso Vamos a ver Que va a hacer aquí Son counter Si o si Era para una chandra Pero No me sirve Que se esté robando Cosas Tiene otro Claro Solo a mí me pasa eso Solo a mí me pasa eso Tranquilos Vamos Ahorita Ahorita Me pago las tierras dobles Si lo Ahí lo puedo inflar Si tiene una chispa De uno Lo infla De verdad No tiene nada No puede ser ¿Tiene o no tiene? Bueno Tenía En el otro Se va No se preocupe Esto es lo que no quería Que me tiraran una chandra Eso es una pereza Se va a hacer combo Pero tengo que gastar Ira de calla Solo por este bicho Para que no haya Un asqueroso combo Ahí Negro Negro Blanco Blanco Ira de calla Tome Este bicho No se lo dejo vivo Ni loco Tome Si tiene una chispa Adiós Y con Teferi Le tengo que mandar A Chandra A la biblioteca No hay de otra Ah que pereza Otra Me obliga a matarselo De verdad Ya se va a transformar Ya se va a transformar Transformalo con 3 Si puede Chandra se la mando Ahí Chandra es como inevitable O sea el exilio O me pega Los 7 años Ahí descarada No lo malo No es tanto el 7 años Es el montón de cartas Que se va a robar Es que eso es lo que me da miedo Me pega Ah gracias por salir así tan bolsa Lelele A para afuera Chandra A para afuera Matan a Teferi Es que la Chandra fue Que esa que me jodio aquí ahorita Que me tiraron Todavía los bichillos esos Me los hubiera aguantado Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Quema a Teferi Bueno Quema Factor de riesgo Me trago el daño Me hubiera guardado Un poquito Mejor Esa era la idea Que no me lo pegara a mi Ahí está esto Para Chandra Está bien Ah este bicho Es una pega Este bichito Si es una pega Ve Nosotros ganaron Bueno Esto no me va a servir De mucho Pero Vamos a ver No me lo recupera A ver Que pasa Este bicho Como es la cosa Esto va primero Primero Ese se lo tengo que matar Apenas entra Prefiero El bicho ese A ese pajarraco Y se la matarlo Después No puedo hacer nada Pues esto no me sirve mucho A ver si me traigo Algo bueno Después de esto Nunca lo sabremos Una tierrita Oh Narcet Excelente Vamos Deme un remover Este es que usted Muy pro Y lo ocupo Viva también Eso Narcet Eso Eso Die Que menos Narcet Me da igual Quiere que marco Una chispita barata Se le armó La Come miércoles Se le armó La come miércoles Este carajo Eso da un toque En este caso Que estoy así Con la vida Medio palo Que no estoy Muy lleno de vida Espero que no me lance Un Uno Dos Tres Cuatro No Ahorita no vale la pena Si matan a Narcet Que la maten Quiero ganarme Dos Vamos a ver Tengo dos Ok Dos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Vidas Catorce Vidas En este caso Si tengo que usar El sacramento Sangriento Porque Yo voy a traer Al aire Oh Shit Yo creo que ese jugador Me hubiera esperado Bueno Voy a gastarlo de una vez Para que se Rebuenen el mazo Pero ¿Cuántos serían? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Creo que le salga Otra Pero todo puede ser Todo puede ser Mala suerte Puede ser Ya me ha pasado Claro Viene para acá Vamos a ver Que hace el jugador Va a quedar así Si me intenta quemar Lógico que lo hago ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hay papillos Tenía la chispa Guardadita Le quedó tarde Acabo de regenerarme Esto no me gusta Puedo matar baratamente Ese murito Ni hablar Aquí está lo que ocupo Que no lo crean Ocupo Esto primero Quíteme esto De mi vista Fuera 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 Si Yo creo que quería Bueno Con una chandra Ahí está No Aquí está Teferi Vamos a ver Puede ser que retire Ok Se fue el jugador Se fue Se fue Bueno Estoy entrando En etapa de calor Ya no aguanto Hay que seguir Hay que seguir Es que Tengo un calor aquí Que no estoy jugando Tengo que ir a tomar café No me deja queca Y tengo que armar Un blu ray Esta manita Está bien No hay negro Pero está Ah no Si Aquí tengo No parecía Pues ya esas tierras Cuando roten Se iban a fregar Una expansión Traigo unas tierras De este estilo Tal vez Cuando yo me inventé Mi expansión La de Mitos y leyendas Típicas Yo hice una tierra Doble Entra girada Pero A menos que el jugador Muestre Ya sea En este caso Era Un manada Devoción al azul O al blanco O sea Digamos Yo hacía así Podría lanzar Podría mostrar Esta carta al jugador Y la tierra Entra enderezada Pero Es una expansión Propia Bueno vamos a ver Aquí Por fin Por fin Un nuevo control Será posible Que hasta ahora Hasta ahora Me encuentre con uno Un nuevo control Vamos a penales Podría decirse Que tarde Me salió Bueno aquí hay dos cosas Me ve la mano O hago eso No roba Dejémoslo ahí No hay nada que hacer Fue lo que salió Me ve la mano Pues que me vea la mano Y ya está Bueno no tengo que dejar Que entre Teferi Porque si entre Ah que es esto No ya está jugando Algo raro este jugador Y aquí veo Algo rarísimo Bueno estos son Mazos raros Que uno se encuentra Aquí Estos mazos Precisamente Como son anti-meta A como uno le puede ir bien Le puede ir mal Puede ser que el jugador Me haga ver una jugada Extraña Y me Me friegue Vamos a ver Me voy a ir a ver La mano Ah no Ya tiene rojo Es un grixis No grixis No porque tiene blanco Tiene un despelote Vamos a ver Vamos que hace Por el momento Lo tengo feo Porque no puede robar Ve Aquí Si me hubiera funcionado La distorsión Un mazo como estos Me hubiera funcionado Perfecto Pero como ya la quité Pero me quita Teferi Obvia Ah milagro Y si me sale una tierra Le quito Azcanta Yo veo donde la voy a poner Vamos a ver Bueno vamos a ver Ahí tiene seguro Nicol Bolas Si tiene Nicol Bolas Va a quedar Bendititico Si tiene Está bien Está bien Está bien Está bien Era porque lo tenía Preparado Por eso es Eh Probamos algo aquí A ver que Mmm Fuera Bueno ahí guardadito Me está viendo esas cartas Es lo que no me gusta Teferi Teferi Robe teferi Para matarlo Que pollo Se fue ahí Eh Pucha Puedo ir a ver la mano Era versela con Teferi Pero Oh pero vea que lindo lo que tiene Vea que lindo lo que tiene Tres Cinco Tira las canta Le voy a quitar esto Porque no se que puñeta Se va a traer ahí Como es mejor de uno Si me da miedo Esto no me sirve Está girado Oye Se va a traerme Ay no Es que esto No me acuerdo Si yo tengo uno de estos En el banquillo Hubiera que tener uno Pero no me acuerdo Vamos a ver Vamos a ver Que hace No se ve que me va a traer La este Esta planar Me va a traer esa cosa Que no quede nada Aquí Si es que me deja Si es que me deja ¿Verdad? No Tranquilo No me quería llevar eso Ay por favor Que no me haga la mano En el momento de O sea Que no tenga la mala suerte No se como tiene No se como tienen Las canta ahí Esto me podría funcionar Vamos a ver Que pasa Pucha Y si juego esto No se No se si lo puedo No es que si tiene un teferis Me quita todo No nos limpiemos No nos limpiemos Todo y ya está Ay teferi Que tal Desariste Bueno está bien Que no me da la mano Porque si no Me la echa a perder Ok teferi Está bien teferi Ahí está bien Por eso no me sirve Esto la Ay gracias Por eso no me sirve La manipulación masiva Porque realmente El teferi Se va a atraer Todo al Bueno en este mazo No va a poder reciclar Porque ya me quito El Lástima que no he hecho A esta vieja Esto es lo que quería Tengo que jugármela Tengo que jugármela No quiero transformaciones Bueno eso fue pura suerte Eh me puedo pegar Un huevazo ahí Con esta vieja También tengo que tener cuidado Que no me da la mano Por favor Que no me da la mano Ahí si se me arruina Se me arruina La jugada maestra Me da la mano Se me arruina Nooo Bueno ya está bien Está bien Cambio planes Lo malo es que me va a pegar Con esta vieja Ya eso fue mala suerte Ya Vamos a ver Tengo que removerla En la mano Que son inútiles Bueno con eso no bajo Tengo que removerla Teferi de ahí Lo malo es que me traje Esta vieja Entonces no creo que pueda Me quedas de exiliar A Teferi Vamos a ver Que me traigo aquí Las canta Pero no Porque esta vieja Me está No quería hacer eso Así tan patético Pero eh Esta vieja Me va a pegar un guamazo Que no jugando Déjalo ahí Ok Se picó Esta vieja Me pega un No, no No puedo hacer nada Es que con el removerla En la mano No puedo Un pita Está jugando Un mazo rarísimo Con un splash a rojo Seguro ahí tiene Un Nicole Bolas O una Chandra No Déjamelo así Déjamelo así A ver Que cree que tengo Eso es más así Es que no puedo sacrificar A Teferi Esta vieja Mejor que me pegue Estos tengo 11 Bravo Bravo Porquería esta Que me echaste Eh Pues no parece No parece Que tengo Un plan Ah Jopocha Tiene esto La Cosa hasta Revirse las cartas Eh Comandador Del terror Tiene No baja lo que pase Va a ver Que juegue A ver Si tiene eso Me va a perecer Yo no voy a remontar Uno Dos Tres Cuatro Cinco No le falta una O sea Que tiene aquí O sea Traer una carta Ahí del cementerio Bueno Pongámosle A ver Es que si no Le puedo rematar A esta vieja Se la dejaría En cinco No En seis No no Ya no vale la pena Es como un riesgo Haberse quitado El El encantamiento Ahí Creo que si tiene eso No puede ser No puede ser No puede ser Que este jugador Que este jugador Se haya rendido Increíble Algo le pasó Porque Si si yo sé Que me quería pegar Los doce O quince De Que asco Esa carta malicia Yo tenía Tenía las cuatro Por si Bueno Ese jugador Si regaló La partida Porque ahí Yo casi Iba a dejar Todo Si tiene la orden El terror Para que voy a seguir No tenía seguro Es malísima La partida Olvida Depende De lo que haga Vamos a ver No Esto no puede Entrar Jamás Guardadito Como ya va a Entrar La etapa A verme La mano Este Feri Aquí Como mata Y se va Momo No se que paso Con Momo Pero eso estuvo Rarísimo Bueno Vamos a Diamante 2 Bueno Yo creo que ya Voy a dejarlo aquí Porque creo que ahí Quedamos ya El tiempo cumplido De las Las dos horas Y Yo no veo nada que hacer Gracias por pasar A ver ahí El El directo Los que pasaron Los que no pasaron Los que no vieron nada Pues no Y ahí se ven el video Por ahí El Mazo Ya vieron que tiene Un win rate muy alto ¿Verdad? O sea Si perdí fue por Una jugada Bueno Si el jugador También Salió con buena mano Pero ya vieron Contra mono red Mono blue Elementales No salió Pero también sale bueno Contra elementales Y el único Que salió de control Que se rindió Que ese no cuenta Vamos a poner lo que no cuenta Porque yo era que ya me iba a rendir Y así está el mazo Lo voy a poner así Para que Al que lo quiera usar Ya vieron que es un mazo efectivo No parece Pero es un mazo efectivo En mejor de uno Es que Es muy versátil Casi contra cualquier tipo De baraja Y No sé Que lo quiera usar Ahí está Y el que no Pues Sigue usando el que Le parece que está bien Bueno Muchas gracias Y será En otro directo Hasta luego ¡Gracias por ver el video! Gracias.